Amalia, 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 caballero viva Amalia Amalia, 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 zumbero viva Amalia Amalia, 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 si mañana yo me muero Amalia, 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 ¿quién se acordará de mí? Amalia, 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 solamente la final María, 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 María Por el agua que bebí María, 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 María Tumbero viva María María, 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 María Vivi Italia, Vivi María María, 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 María En la rumba más tan será María, 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 María Para que todos lo canten María, 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 María Para que todos lo bailen María, 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 María Tumbero viva María María, 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 María Pero que rumba más buena María, 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 María Pero que negra más linda María, 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 María Tumbero viva María María, 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 María Tumbero, viva España, la rumba de tiempo España, que no canta, que no baila, Tumbero, viva María, Tumbero. Quien no canta, quien no baila, la segunda caballero, Tumbero, viva María, Tumbero, viva María, Tumbero, viva María, Tumbero, viva María. Victoria Que me cante, que me toque, que me cierre el caballero, que me ponga muchas flores. Lumbero viva Amalia, esta es la rumba buena, que se canta en el manga. Lumbero viva Amalia, pero que rumba más buena, la rumba de mis abuelos, que la cantaba mi padre. Lumbero viva Amalia, ahora la canto yo, Lumbero viva Amalia, y mañana caballero, por la rumba yo me muero. Lumbero viva Amalia, pero que rumba más buena, la rumba de mis abuelos. Lumbero viva Amalia, rumbero viva Amalia, rumbero viva Amalia, quien no canta, quien no baila, mi rumba para gozar, gozar ahora hasta mañana. Lumbero viva Amalia, rumbero 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 viva Amalia ¡Suscríbete al canal! 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 Bale, Naudo, Luis, Sandy, Regalau, Cheney, Delores, Sarah, Bonini, Anthony, Josvani, Brown, Steve. . 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